Yo particularmente lo que he hecho es poner a amontonar sacos para que preveniera un poco, ¿no? No he atrevido a poner todavía piedras ni muros de cemento porque no sé qué daño más puedan ocasionar. Estamos trabajando con eso, tomando las medidas de seguridad para que nos ayude un poco a mantener que... Porque, por decir, aquí ya estaba en el problema que las palmitas se querían caer. Entonces, cuando nos estamos acumulando, cuando nos arrollamos de arena, parece ser que sí le va a aguantar un poco. Pues si el comienzo nos va a tocar en un moldeaje así, eso es que va a ocurrir un poco fuerte. Sí, me preocupa bastante porque por eso se todo le ganó a comer y si llegamos y entre doblas la manja, sería una perna bien grande para nuestro negocio. Gracias. Gracias.